El comando de la estación de policía desarrolló comando situacional en el corregimiento La Fortuna, en el que se realizaron actividades operativas, preventivas, disuasivas y educativas por parte de los uniformados, esto con el fin de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de los habitantes del puerto petrolero. El modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, el código de infancia y adolescencia, el grupo de protección al turismo, la seccional de investigación criminal SIJIN, inteligencia, tránsito y transporte, prevención y educación ciudadana y el grupo de carabineros y guías caninos hicieron parte de esta actividad apoyando a través de modelos logísticos y tecnológicos, generando tranquilidad y bienestar a los habitantes de este corregimiento, evitando posibles situaciones que afectan la seguridad ciudadana. Autoridades aseguran que actividades como esta se seguirán realizando en Barranca Bermeja con el fin de tratar temas como la violencia de género, hurto en todas sus modalidades, al secuestro y la extorsión, abuso sexual y maltrato infantil.